... futbolista de Universitario de Deportes que tuvo una tremenda temporada en el 2021 y que hoy pertenece a Universitario. Joao, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Extra, ¿cómo te va? Hola Tanque, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos en el estudio. Bien, bien, tranquilo, tranquilo, disfrutando del día libre junto a la familia, pero ya enfocado en lo que viene ya de mañana en adelante, que es seguirnos preparando porque lastimosamente la coyuntura nos obliga a tener que esperar un poco más para el inicio del campeonato, pero bueno, son momentos duros que se están pasando, así que hay que tener cuidado con esto porque no se está afectando a todos y la verdad que se está notando demasiado, más aún en el fútbol todavía. ¿Qué versión va a haber Universitario de Deportes de Joao Villamarín, considerando la gran temporada que tuviste en 2021? Yo creo que la misma versión que se vio el año pasado y obviamente con mejorías, para eso estoy trabajando, para eso creo que tengo el apoyo de los compañeros, la confianza del profe desde el primer día, así que con todas esas herramientas lo único que me queda es prepararme de la mejor manera y tratar de buscar mejorar la versión de la temporada pasada para ayudar en lo que pueda en favor del equipo y de los objetivos que tenemos trazados para esta temporada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saluda a Milena Merino. ¿Te sentirías como jugando de nuevo en Universitario de Deportes? Sí, claro que sí, yo creo que se ha notado que es la posición donde de repente un poco se me nota más el tema de la comodidad, así que nada, pero igual en la posición donde me pongan estoy listo para jugar, eso no es problema, tenemos muchas variantes, el profe tiene muchas variantes también en cuanto a alineaciones, así que uno tiene que estar preparado simplemente para dejar todo en el campo el tiempo que le toque estar o el tiempo que el profe decida darle en cada partido. Yo sé que posiblemente o que la mayoría de jugadores siempre va a buscar hacer lo que el entrenador le pida y sé que si el entrenador te pide en cualquier parte del frente de ataque lo vas a hacer seguramente bien, pero si te preguntan a ti, ¿no? ¿Cuál es la posición en la que mejor te sientes o en la que sientes que puedes aportar más al equipo, ¿no? Nueve Neto, Extremo, ¿cuál es la posición en la que crees que podrías aportarle más a la U? De hecho en la que he venido jugando en Boys, que no fue de nueve Neto sino fue de media punta, acompañando al nueve porque creo que soy de los jugadores que pueden aprovechar un poquito más el tema de por ahí que el nueve pueda generar un espacio y obviamente llegar siempre de cara a gol. Pero eso obviamente lo va a decidir el técnico, pero como te digo, estoy preparado, he venido jugando en varias temporadas en diferentes posiciones, así que no me va a causar ningún problema la posición donde me pongan, simplemente quiero aprovechar cada oportunidad que se me dé en el campo de juego y obviamente sumar minutos y sumar en positivo para lo que quiere el profe y el equipo. Joao, ¿cómo estás? Te saluda Carolina Salvatore. Te hago dos preguntas cortitas. La primera más vinculada a la toma de decisiones, ¿no? Cuando un jugador explota, que tiene su gran momento, creo que fue este año en Boys, has jugado una gran temporada pero además en un contexto muy difícil para el equipo, ¿cómo se toma la decisión de finalmente aceptar a Universitario, que obviamente es una apuesta grande, es un club fuerte, que tiene también mucha historia y que también va a jugar una Copa Internacional? Digo, ¿no hay un cierto temor en que esa explosión que se vio en el Boys por ahí no la tengas en la U? ¿Cómo es esa decisión interna del jugador? No, temor no tengo porque es un reto y siempre me he considerado un hombre de retos. Es un reto muy bonito de mi carrera, lo he dicho muchas veces, es el reto más importante en este momento de mi carrera, así que lo tomo así, de esa manera. Quiero seguir, obviamente, quiero seguir creciendo, obviamente, y la decisión creo que fue en conjunto con mi representante, tuvimos una conversación previa con el profe y, bueno, se dio la posibilidad de estar en los planes del profe y, obviamente, en la vida hay que tomar decisiones y ese tipo de decisiones también tienen que ver con las oportunidades. A veces no sabes en qué momento se te va a presentar una oportunidad de estas y, si no la tomas, pues, no sabes qué hubiera pasado. Entonces, yo prefiero tomarla, vamos a decir, correr el riesgo y hacer lo que tenga que hacer para, obviamente, hacer valer la decisión que tomé y decir al final de temporada o cuando se me acabe el contrato que tomé la decisión correcta y me ayudó para seguir creciendo. Y la última cortita, digo, con todo este gran año, ¿esperabas un llamado de la selección? ¿Tenías esa expectativa? A todo el mundo le ilusiona eso, ¿no? A todo el mundo le ilusiona la posibilidad de poder representar a tu país, de ser considerado, obviamente, por tu selección. Pero también soy de las personas que creen que eso va a llegar a medida que uno crea y tenga el trabajo suficiente para convencer a la otra parte. En este caso, de repente no alcanzó, de repente las características no fueron las que el técnico estaba buscando y eso es normal, ¿no? Es de gustos también, es de estilos de juego. Pero uno se sigue preparando y esperemos que Dios mediante se pueda dar esa posibilidad en un tiempo no tan lejano también. Hola, Joao. Te saluda también Vicente Cisneros. Me tocó porque por tus características encontraste justamente y por tu viveza también, tu astucia en el área, creo que ha sido tu mejor temporada. Y a partir, codulosamente, a partir de la chapa llegaron los goles también, ¿eh? Bueno, llegó en los últimos seis meses del año, llegaron los goles del Piyo, Joao y Amarín. Yo te quería preguntar, si antes no explotaste, como se vio en el Bois el año pasado, por falta de oportunidades, ¿qué crees que pasó? Porque tú has dicho algo que es clave. Jugando en el medio has hecho muchos goles y se ha visto el mejor Villamarín. Y antes jugabas de extremo. ¿Por qué crees que el año pasado explotaste si antes no se daba, que se te vea tan bien como se te vio el año pasado? Es que yo creo que hubo un punto clave. Más que todo en la temporada pasada, obviamente, en cuanto a tu pregunta, que yo tuve una conversación antes de poder llegar a Bois, en ese entonces el gerente deportivo Renzo Cheput, y antes de tomar la decisión, él me dice, yo quiero que estés aquí, pero yo no quiero que estés aquí como extremo. Quiero que estés aquí como delantero, porque yo he analizado absolutamente toda tu carrera y todos tus goles los has hecho como centro delantero. Entonces, tú no eres extremo, sino tú eres centro delantero. ¿De qué vale que te pares en la raya si los goles los vas a hacer en el área? Entonces, de ahí, obviamente, yo obviamente me convencí y obviamente sé que mi posición habitual es de centro delantero, pero obviamente uno cuando quiere jugar, así me pongan los guantes, me los voy a poner, no voy a tener ningún problema, porque obviamente es el beneficio del equipo. Pero si, obviamente, si tendría que escoger el tema de escoger una posición habitual, sería obviamente de centro delantero y más aún si es detrás del punta, ¿no? ¿Y de qué te ha puesto don Gregorio Pérez en los amistosos? ¿Se puede saber? ¿En qué posiciones has jugado? Hemos probado muchas alineaciones, hemos probado muchas alineaciones. En realidad todavía no hemos hablado a ciencia cierta en qué posición me va a utilizar, pero estoy tratando de aprovechar cada posibilidad que se me dé, porque obviamente la competencia está muy complicada, tienes jugadores muy buenos en todo el sector del campo donde vas a tener la competencia, entonces simplemente es tratar de enfocarse en ponerse la difícil al técnico para que él pueda tomar la mejor decisión para el beneficio del equipo, más que todo, ¿no? Porque al final uno como jugador tiene que aceptar y respetar las decisiones que se puedan tomar y obviamente apoyar al equipo porque todo es en base a los objetivos que se tengan. ¿Y el profesor Gregorio Pérez, Joao, qué te pide, qué te dice? Porque siempre el técnico tiene una llegada con el futbolista y siempre una necesidad de acuerdo a la característica de cada futbolista. ¿A ti qué te pide el profesor Pérez? No, que siga manteniendo la misma mentalidad que he venido ganando de esta última temporada hacia este día, de tratar de seguir manteniéndome en esa línea de fortaleza mental y obviamente de generar la misma confianza o generarme mayor confianza de la que tenía en la temporada pasada para que las cosas sigan yendo de la mejor manera y obviamente eso se vea reflejado en el campo de juego también. Ahora, asumo que para los futbolistas que, no solo para los que recién llegaron a universitarios, sino en general, que se postergue la noche crema significó una excepción, ¿no? Teniendo en cuenta que iba a ser un reencuentro con los hinchas, en el caso tuyo una presentación con la hinchada. ¿Cuánto, y hablando en términos de tiempo, cuánto deja de crecer la U teniendo en cuenta que el campeonato no comienza el 21, sino va a comenzar el 3 de febrero, considerando la participación en la Copa Libertadores? No sé si dejamos de crecer en realidad, porque obviamente creo que todos éramos conscientes de la situación que se estaba pasando ya por otros clubes, pero es lo que nos toca afrontar, obviamente por la coyuntura que está afectando a todos los equipos y simplemente nos queda seguir preparándonos para cuando nos toque empezar a jugar el torneo nacional y obviamente la Copa Libertadores también para ir agarrando ese rodaje. Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando al 200% como nos pide el profe para que nada de lo que esté pasando externamente nos pueda por algún motivo perjudicar, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el balance final que haces y qué es lo mejor que podrías resaltar de este Universitario de Deportes del 2022 después de los amistosos que han practicado, ¿no? O sea, ustedes que han tenido de repente más acceso, tú que has tenido más acceso también a ser parte de ellos y a ver a los jugadores ya en concreto con la idea de Gregorio Pérez. ¿Qué es un equipo que va a pelear hasta el final? Puede que de repente en los amistosos de preparación nos haya ido bien en cuanto a resultados, pero obviamente se nota el tema del cansancio, de toda la pretemporada que hemos venido haciendo, que es normal, es lo habitual en cada inicio de temporada, pero me queda claro algo y es que este equipo va a dejar la vida en la cancha y obviamente eso va a ser para bienestar de todos nosotros y obviamente esperemos que nos sirva para lograr el objetivo que queremos todos, que es obviamente pelear el título nacional. Bueno, una más cortita. Se habló mucho estos últimos días de la llegada de un 9 para Universitario en esto de la disputa del puesto que decías, Joao. ¿Te ves jugando de titular? No lo sé en realidad, no soy adivino, pero lo que sí sé es que voy a competir y voy a ponerme todo lo que tenga que ponerme encima para poder convencer al profe de poder tener posibilidades de jugar de 9 o de lo que tenga que hacer, pero de titular. Cortita nada más. ¿Más goles que el año pasado? Eso tampoco, no lo sé, pero lo veremos. Espero que sí, obviamente cada temporada es para tratar de superarse, esperemos Dios mediante se pueda dar esa posibilidad y obviamente sería lo mejor para uno que quiere seguir en escala. Perfecto, Joao, muchas gracias por estos minutos para tiempo extra, por estas palabras que además seguro que el hincha de Universitario de Deportes estaba esperando de parte de uno de sus refuerzos. Un abrazo, Joao, y muchas gracias. Muchas gracias, que pasen una buena tarde. Gracias, estuvimos con Joao Villamarín, delantero de Universitario de Deportes, que tuvo una muy buena temporada en 2021. Gracias. 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 Gracias.